Ahora saludo de primera mano a una buena amiga, y ella fue pareja de Javier Ortiz. Mayra Rojas, te mando un abrazo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gus, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están allí? Mónica, Michelle. Bien, Mayra, querida. Bien, sobrellevando un poco las pérdidas, porque, bueno, en dos semanas se me fueron dos personas muy queridas. Primero Ceci y ahora Javier Ortiz. Yo sé que eras íntima hermana de Ceci, ¿no? Nos convertimos en grandes amigas, Gus, porque trabajamos juntas hace como 10, 11 años en prófugas del destino. Y hicimos una gran química, nos divertimos horrores y nos hicimos verdaderamente amigas. Y después, obviamente, ella se convirtió en mi manager. Así que, bueno, era una persona muy allegada a mi vida, muy querida y, además, trabajamos juntas en el último proyecto. Entonces, bueno, pues, fue muy duro tantos días en el hospital. Finalmente se cansó, aguantó mucho tiempo, luchó mucho tiempo. Ella, su hija, la familia. Y, de alguna manera, agradecí que dejara de sufrir y la pasara tan mal. Oye, Ceci, quería lanzar a mi Luciana, a tu Luciana, como actriz, ¿verdad? Pues, mira, se caían muy bien. Luciana es la hija menor de Mayra, que, bueno, sabemos que era hija de Lore. Pero... ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira qué belleza! ¿Cómo estás? ¡Te mando un beso! ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¡Mándanos besos! Bueno, ya sabes, ella es la conjolí de todos los moles. Pues, nada, Ceci la conoció, pues, obviamente, desde que llegó a mi vida, porque Ceci estuvo junto a mí en esos momentos tan duros, y la vio crecer y me la llevaba yo a veces a su casa. Tomaron... Ceci me tomó unas fotos y aprovechó y le tomó unas fotos a Luciana. Y un día me dijo, oye, comadre, la voy a proponer para Rosario Tijeras. Le dije, estás loca. Pues, lo hizo y ya me la tenían para que la niña fuera la hija de Rosario Tijeras. Y le dije, no, 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 espérame tantito, no, no estoy dispuesta, no... Yo quiero que Luciana sea una niña como cualquier otra niña. Y si ella, el día de mañana, decide ser actriz, por supuesto, te la llevo y la regenteamos. ¿Te parece? Y entonces, cuando puse en ese tiempo... Oye, Mayra, y también yo sé que debe ser un sentimiento muy fuerte y un sentimiento encontrado, el sensible fallecimiento de Javier Ortiz, que tuviste alguna relación sentimental con él, con Javi, algún tiempo. Mira, Javier y yo, junto con Sergio, nos conocimos cuando modelábamos. Y tuvimos mucho trabajo juntos porque hacíamos mucho traje de baño, hacíamos muchos desfiles, fotos. La foto que yo subí a mi Instagram es un hermosísimo recuerdo que yo tengo de Javier en una campaña publicitaria para una tienda departamental de esta saca muy nice. Y en ese entonces éramos pareja, éramos novios, tuvimos un romance de cinco o seis meses, pero pues trabajábamos todo el tiempo juntos cuando justamente vino el casting para Garibaldi, que en origen no era un casting para Garibaldi, era para un show que Luis de Llano estaba armando para el Miss Universo en Cancún. Y se quedó Sergio, se quedó Javier, yo conocí a Charlie por otras razones, Víctor Noriega, y yo estaba con Luis de Llano en Cancún porque yo conduje los especiales de este evento y estábamos en su suite organizando y armando todo y viendo lo que había provocado el show que había montado para las Mises y ahí nació Garibaldi. Cuando Javier y yo estábamos de novios, pues empezaron los ensayos, empezaron las pruebas de vestuario, empezó todo este circo que a él lo tenía muy emocionado. A mí no me gustaba tanto la idea, la verdad, porque a mí me parecía maravilloso que fuera dentista, y que aunado a su carrera de modelo, pues estaba maravilloso. Pero afortunadamente no me hizo caso y se siguió con Garibaldi y pues ahí la relación desapareció, ¿no? Por tiempos, ahí conoció a Patti, estaba mucho tiempo con ella, obviamente, y yo estaba tremendamente triste porque me enamoré de Javier. Y bueno, de todas maneras no hubo nunca un pleito, no hubo malos momentos. Yo lo adoro con toda mi alma porque conmigo siempre fue un caballero, siempre fue educado, amoroso, cariñoso, no le gustaba decir grosería, sano. Y justo hace dos meses hablé con él por última vez y yo le presenté a Ceci Romo porque Javier quería volver a trabajar y él estaba en Guadalajara por la razón de su hijo, ¿no? Porque su máximo motor en la vida era Javiercito. Y me dijo que estaba vendiendo cosas para lo de la pandemia y le dije, yo tengo unas batas, te voy a pasar la ficha técnica. Y bueno, estábamos haciendo negocio, nos reímos mucho, nos recordamos cuánto nos queríamos y yo esperaba verlo muy pronto. Sabía que estaba preocupada por el dinero, sí, sí, eso sí lo sabía, pero todos estamos preocupados por el dinero. Más en esta situación. Mara, en algún momento, ¿cómo estás? Te saluda Mónica, sabes que siempre con mucho cariño. Gracias, Mónica. En algún momento en esa llamada notaste pues algún llamado de auxilio o de presión, ¿qué fue lo que notaste cuando hablaste con él esta última vez? Te voy a decir algo bien importante y me voy a poner de ejemplo. Cuando mi hermana murió, nadie notó la enorme depresión por la que yo estaba viviendo. Solamente una persona me dijo, Mayra, necesitas ir a un psiquiatra. Y ese fue Odín Dupeirón, porque él siempre ha dicho que la canasta básica son huevos, leche y terapia. Sí. Yo no me había dado cuenta de la terrible depresión por la que yo estaba pasando. Todos estamos pasando por crisis, todos hemos pasado por crisis, por la edad, porque nos separaron de nuestros hijos, porque no nos alcanza la lana, porque no nos sale el trabajo. Pero ¿qué tanta gente se da cuenta que estás tan deprimido como para tomar un paso como el que tomó Javier? Así es. Yo no lo puedo juzgar. Lo que a mí más me duele de lo que haya sucedido con Javier fueron esos pequeños instantes de angustia y de sufrimiento para haber tomado esa decisión. Valor, cobardía, no lo puedo llamar así, porque me parece un hombre maravilloso, al que respeto muchísimo y no lo puedo enjuiciar, sería yo incapaz. Lo único que siento y me duele mucho es lo que él haya sufrido. Me duele que el público en general se encapsule atrás de su teléfono y ofenda a Greta en tan juicios como lo que han hecho con Sergio, porque Sergio y Javier son hermanos en esta tierra. Y me consta porque Javier y Sergio eran brothers desde que eran modelos. Y Sergio y Javier siempre incursionaron en muchas cosas, hicieron. Sergio es un gran negociador y es un hombre muy bueno para los negocios. A lo mejor, Javier, no tanto. No podemos adivinar y sería muy imprudente imaginarnos por qué razón lo hizo. Solamente él lo sabe y se lo llevó. Claro. Oye, Mayra, imagínate nada más y no me respondas, pero nomás quédatelo aquí. Sí, las horas previas al evento de las nueve de la mañana. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó por la mente? ¿Qué pasó por el alma? ¿Qué pasó por el corazón de Javier? Para haber tomado una decisión de esa magnitud, de esa manera, de esa trascendencia y de esa fuerza. Es que eso es lo que me duele. Eso es lo que me duele, Gus. Porque hay mucha gente que dice, ¿por qué no lo ayudaste? ¿Cómo? ¿Cómo? Para empezar, él no pidió ayuda porque no siempre la depresión te pide que salgas a la calle a pegar de gritos que necesitas a alguien que te ayude o te ponga el hombro para llorar. Muchas veces esa depresión tremenda es totalmente silenciosa. Esos minutos previos son los que me duelen. ¿Por qué no se lo merecía? Porque era un hombre maravilloso. Tomó la decisión. Yo la respeto muchísimo. Y lo quiero. Lo quiero mucho. Le tengo un gran cariño. Nos lo reiteramos. Somos amigos. Y nos vamos a querer siempre. Y con eso me quedo. Mayra, te mando un abrazo. Gracias. Yo también, Gus. Dale un beso a Luciana. Besos. Cuídate mucho, hermosa. Adiós, Luciana. Bye. Luciana. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Seis. Seis. A ver los dientes. A ver, a ver, dientes. Ah, todavía no se te cae. Te quiero. Adiós. Bye, hermosa. Bye, Mayra, bye, Luciana. Qué belleza, Luciana. Ay, qué duro. Bueno, pues.